Cuando se siente todo, la inerción, la emoción y la percepción de la humanidad es para que entiendas que ahora amaremos. Y si subiremos, volaremos hasta el final, no habrá nada que nos invita la imagina, una escena ser cual podrás conseguir la felicidad. ¡Mirro que estás al lado! Sígueme la cual, venga nomás. Solo podrás obtener todo lo que quieras, solo tienes que poder confiar en ti mismo. Oh, mirá ese excesio, amando todo desde el tiempo del origen de la existencia misma, creando triunfas por todo el universo. Oh, Dios mío, su nivel de terror es inimaginable. Los selsianos existen por todos lados. 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 ... ... ... y el bosque también fortalece que no me dice 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 que no como el poder del finito de la seguridad la dignidad Por seguridad, por bendición de la creación de la estrella volada ¿Es el señor Nigro? ¿Por qué le cuentas esas mamaderas? Tú sabes que eres muy de verdad, todo lo que dices A ver, soncito, cállate, soncito, déjame, déjame Nigro, quiere iniciar el string mejor Espera, todavía no termino de cantar Este men, este men Bueno, esta música Ah, sí, ¿verdad? Doname, 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 doname Doname, 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 doname... Pues el... SENSUS ONLINE ES TERRIBLE ILLUMINATIV IPLANEA PONDOLA OTO DO E E E PLA AH OH MY GOD AH 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 H H H H H UN 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 yo les cuento di su atención tú no sabes, como saben, como saben juan sucio que va a hacer o si no te caes en esos juegos que... que dejes al cañipo esos niños no saben nada oh, los pucha, escucha pero no sé si cambiense yo no soy el video no, cabecito, no, cabecito, no, cabecito no vas a decir la gente, no, no, no nada que ver, nada que ver no te va a decir sí, 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 no, no bueno, ya, bueno, ya Consigue, dóname Hazte miembro del canal Ahora si muchachos Miren todo el directo Compartan, suscríbanse Si no lo hacen en 20 días Sus cabezas explotarán Y un meteorito caerá sobre sus casas Lo vas a hacer O te arriesgarás a morir La decisión es tuya Oh, pues ser Lo que le pasó a Frank Raúl Terrible Fresno y sanado O por Andra Sánchez Oh, por el Sufremos por Lo Sejaremos Espejemos Que os Que vayan Que vayan Vayan Con Con Sin La Su Amada Que En Palabas 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 Yo Yo Me Que Os En De De Po Es Que Soy Un hombre que es la sede, es la sede, es la sede, es la sede, es la sede. Estás en la sede. ¡Sin la joven! ¡Sin la joven! ¡Sin la joven! Bueno muchachos, esta mamadeira Bueno muchachos, esta mamadeira ¿Alo, alo, ahora si me escuchan? ¿Me escuchan? Diganme si me escuchan muchachos Diganme si me escuchan, estoy alzando Toda la voz, no se si me estarán Escuchando Muchachos, terrible Lo que sucedió Y muchachos, miren arriba He puesto mi nuevo código QR Para las donaciones, muchachos Y era hora Muchachos, que tal, como están Espero que se encuentren bien Y espero que estén listos para una buena Leviada de Evo, muchachos Porque el Evo que se viene Va a superar a los dioses Muchachos Va a superar A todo ser existente Celsius Se va a caer de espaldas Va a decir A la mierda Y se va a ir para atrás, muchachos Que bueno, ya me están diciendo que se escucha Ahorita estoy abriendo el OBS, muchachos Es más, creo que estoy alzando un poco la voz, muchachos Ya, a ver, me voy a sentar bien Ya, me voy a sentar bien ¿O quieren ver mi ojo? Habla bien Ok, no Ya, muchachos Espero que estén listos Espero que Todos los Juvjubbers de AMGG Hayan subido su Evo Porque de verdad Quiero realmente destruir a todos los fases dioses Porque ahora si se viene Se viene Y yo ya me vengo Habla bien Donando Para su chico Si, por favor Para mi chicle Por favor Para mi chico Habla bien Para mi chicle Ambrosoli, muchachos Dice si Rodri Velazquez Ah, muchachos También saludo a Parapuchi Saludo para Polar Eh, Martin Campbell Disculpen a todas las personas Que no he podido saludar Y si se preguntan ¿Por qué sucedió eso de la? Pues es que había dejado el internet abierto Y por ahí me estaban escribiendo en Facebook Y como que Que Ah, porque si algo Se preguntan ¿Qué es ese video tan extraño de la introducción? Es un de Programming, muchachos ¿Qué es de Programming? Es una tonada musical Que inconscientemente Entra a tu cerebro, muchachos Y te hace actuar de una manera En contra de tu voluntad En pocas palabras ¡Sí! Quiero lavarles la mente para que me donen Porque la PC Gamer cuesta bastante Muchachos, no Fuera de bromas necesito un par de donaciones Para, miren, por ejemplo La webcam está bien Pero no da mucha iluminación En este momento Les quiero enseñar Cómo se vería Micro Channel Con una buena iluminación Y he tratado de hacerlo Más o menos a esta hora Para que Miren Así Así me vería, muchachos ¿A poco no quieren que me vea así? Ya, muchachos No, este No sé, tal vez por acá No sé, ya veré más o menos Pero puede ser así Una iluminación Aunque no se ve muy bien Ahorita estoy iluminando Como con mi celular Pero no es lo mismo Bueno, para eso Más que nada Quisiera una Pequeña Donation ¿No? No cuesta mucho, la verdad Pero ahí he dejado El código QR Para el que quiera, ¿no? El que quiera su buena voluntad Aunque sea 10 centavos, muchachos Para mi pasaje Aunque sea, ya no me van a dar Para la iluminación Pero aunque sea para mi pasaje Para ir y comprarla yo mismo, muchachos Ya, muchachos Ahí me están mandando saludos Edison Amaya Derrick Chantera Escriban con confianza Yo los leo Con confianza, McQueen Yo subí 3 evos Brandon Mamani ¿Pero qué? ¿Cómo que no es posible? 3 evos Estamos en el super descuento del 85% El 85% no sucede todos los días Así que Espero que puedan subir más, muchachos Puedan subir más Uy, gracias Julio Hernández Angulo Terrible Voy a tener que dar también el angulo, muchachos Por ustedes Está re fallero, negro Gracias El descuento El descuento del 90% Lamentablemente No vino Pero bueno, muchachos Es más de lo que esperábamos Yo ya me hacía la idea sinceramente De un 80% Pero bueno No se pudo Yo sé que ya quieren ver El descuento de evo Pero antes de eso Tengo que decirles Un par de cosas Primeramente Como ya sabrán El directo va a durar 2 horas, muchachos Así que No crean tampoco Que voy a subir dentro de una hora No, 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 no Voy a subir más o menos En un par de minutos Tal vez 35 minutos Mientras tanto Nos acomodamos Llegamos más personas Al canal Llegamos más Para que vean El poder infinito Y pues Miren muchachos Llegó mi clon Con el nigroverso Terrible Lifestone Yo subí 3 ebos Pero como que van hoy De verdad Como van a subir 3 ebos No sean mamaludos O sea No se pasen de merga Aquí en Peruvian City El país de las oportunidades A base A base Del crafteo Y del autoclip Pues son las 7 de la noche Muchachos Así que Con permiso Voy a tomar mi noche Ensinia toro Y me da algo Ganas de ir al baño Me disculpa muchachos Me disculpa Acá dice Sube Súbeme Habla bien Acá dice Andresito tu papi dice Hola negro Lo viendo por celular Y la laptop A la miércoles ¿Por qué tanto? Ya bueno muchachos Quiero que vean algo de AMG Por un momento Pensé que iba a salir El por nosotros muchachos Terrible Lo que le pasó a negro Muchachos Vamos a abrir el AMGG El AMGG Para no irlos mosqueando Y de vez en cuando Vamos a ir leyendo Los comentarios Ok Yo después Subo Negro Angel Guevara Oh yeah Angel Guevara Miren Adriel Pandemio Si pero un poco Dice que le baje un poco A ver vamos a hablar Un poquito más Un poquito más A ver puede ser No si no Bájenle ustedes Gradúenle ahí Este con Con el Windows El volumen Puede ser muchachos Porque yo Ya lo he como Que lo he modificado A ver le voy a subir acá Un poquito Lo he dejado acá Miren miren como le subo Un poquito Y si ya creen ustedes Que está muy alto Le bajan pues muchachos Porque Bueno Si no está al máximo A ver le voy a Ok ya A ver acá se ven los decibeles Acá decibeles A ver La 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 Muy bien muchachos Yo creo que está bien Dice No puedo jugar MGG Cómo es esto Cómo es posible este suceso Rody Velasquez Aguante mi ley Aguante mi ley Se va, se va Ministerio de MGG, se va Celsianos, se va No me dan mi descuento Se va, Nigro abrió directo Se va Sí, ese es mi ley, la fregada Hola Nigro, fuerza y poder, hola, que tal a todos Bueno, ya muchachos, vamos a abrir el MGG Vamos a subirle un poco El volumen a esta mamadeira Porque como muchos sabrán Muchachos, voy a expandir esto Después ya lo vuelvo a minimizar Y sigo leyendo sus comentarios De momento, está, digamos Cargando mi celular y después ya lo veo Y leo los chats en vivo En un par de minutos, muchachos Lo primero que les quiero decir Es que No he Recogido mis hornos de horario Porque quería recogerlos Para que se les haga agua A la boca, ok, no muchachos Para ya tenerlo de una vez Para ver más o menos Hasta dónde podía llegar Y muchachos Antes del gran Antes de la gran leveada De la gran leveada Hay algo que también quiero hacer Algo que también quiero hacer En el MGG Porque ya saben que Ahorita es un descuento Que tienes que dar todo Tienes que dar el cual Lo máximo Yo les hago unas recomendaciones Algunos me han dicho Nigro para famearte un poco en PvP Sí, pero eso debiste Hacerlo desde hace mucho tiempo Me hubieran dicho Más o menos Un score Para más o menos estar ahí Y bajarles la defensa Para que ustedes Más o menos Estén leveando Mi primera recomendación Es que Traten de sacar Todos los jackpots Posibles Aunque dicen por ahí Que ya no es posible En el agujero negro Que la han cambiado Y mamaderas así Si no es posible Saquen tickets Saquen tickets Y vean la posibilidad De alguna manera Tener la ficha jackpot O vean las publicaciones O ese tipo de mamaderas Yo no sé Ustedes muchachos Son conscientes Que hace poco He gastado Todas mis fichas En MGG Pero miren lo que pasó Miren lo que pasó Hoy ya entro a mi juego De MGG Y 95 fichas Muchachos Quiero A ver voy a prender ahorita Mi celular Para leerlos Quiero que ustedes me digan Si ha habido alguna oferta Que hayan dado Tantas fichas jackpot O en la escalera Han dado tantas fichas jackpot No sé sinceramente Si esto es bug Si Celsius Me ha regresado Algo del money Que he invertido Y miren He recuperado O alguito de Horacio Así que No quiero hacerla larga Y vamos a tirar Fichas jackpot Vamos a sacarle Todo el Horacio Ustedes saben que En menos de 100 fichas Conseguí un K de Horacio Así que Ahí la Uy Uy muchachos Imagínense que me gana el jackpot Uy Mis respetos Al tal Ryan A la miércoles 303 mil De Horacio Se sacó Se sacó La larga En este descuento Justo Uy Justo hoy día Muchachos No Estoy Estoy ciego Y miren Y el siguiente Mamaludo Se ganó Sus 10k Nomás Alagás Dijo el negro Adderubia Danzobia Creo que dije Lo siento amigo Pero en ruso Muchachos Se ganó 303 mil De Horacio No lo puedo creer Acá Arturo López Dice Paul Craval Afuera ¿Cómo es eso? Paul Craval Afuera La mía ¿Qué? ¿Cómo le van a decir eso Al tío Paul Craval ¿Qué? Tío Juan Yo tengo un tío De verdad Que se llama el tío Juan Mi tío Juan Es ese En la caja De aniversario Ah pues Era Llegué tarde Causa Causa Aquí estoy comiendo Mis doblitos Ok no Estoy comiendo Unos chifres Sabor Chele de tigre Muchachos Alagás No veo Si lo venden por ahí Compranlo Marca Negro Channel Muchachos Yo soy muchachos Arriba Mi código QR Para que negro No se vea tan Niga En sus directos Y muchachos Ya Vamos a seguir viendo Los comentarios Negro Bájale un poco El volumen del juego Al juego Y bajamos Vamos a bajarle un poco A ver Tal vez suena demasiado fuerte A ver Verdad Porque creo que está Compitiendo Con mi voz No me había puesto A pensar en ello Gracias por el aviso Siempre le bajo un poco El volumen O sea yo siempre Lo graduo Cuando hago los videos Le graduo un poco El volumen A los videos Para que más o menos Mi voz Escuche más alto Que el juego Si ven que el juego Suena muy bajito Ya me dicen Como para Levearlo Muchachos Habla bien Habla bien Negro Habla bien Negro ¿Cómo que levearlo? ¿Qué? Ya es que Ya mi mente Está como para Levear Nomás Puro leveo Muchachos Eso hoy día Hoy día es un día De levear Levear Y quedarse Hasta las últimas ¿Tienes sueño? Mete el autoclip Hoy es Hoy o nunca Es el día Que ustedes Tienen que meter El autoclip Muchachos Y si no saben Poner autoclip Vayan A mi video Pongan nomás Como poner autoclip En mgg Micromante 966 Ahí les dejo Todo detallado Muchachos Y si ya no te da tiempo Bueno ya para El siguiente descuento Pero Tienen que usar Todo lo que sea A su alcance Dame Horacio Celcio Miren como yo Dame Horacio Perro Y Celcio me da Toma tu Horacio Gracias Gracias Así es Celcius Celcius Ah muchachos Quiero aprovechar Para decirles Terrible Lo que le ha pasado A mi estimado Cesar Villa Si Terrible Lo que le pasó A Cesar Villa Muchachos Se acuerdan ustedes Del descuento O sea Del que hubo Que me robaron La cuenta La recuperó Celcius Le hicieron Un traslado De ID Y luego Y luego Y luego hubo La ola De hackeos En MGG Pues A Cesar Villa Un jugador De antaño Un veterano Del PVP Le ocurrió Exactamente Lo mismo Pero en este caso Se podría decir Que a él Nunca le llegaron A devolver Su techo Porque Según los Celcianos Dice Que les Le robaron O sea Su techo Y que él había usado Programas de terceros Para modificar Su ID Y eso No lo hizo él Lo hizo la persona Que le robó La cuenta Y ahora Los Celcianos Como que Se lavan la mano De este Terrible Suceso Y pues No le devuelven La cuenta Pero aquí viene Todo este Asunto Muchachos Les diré Que Actualmente Al parecer Han dado El paraero De la cuenta De César Villa César Villa Ya está como Para tirar la toalla Ya se va a ir Diciendo las cuatro letras Pero Parece ser Que han encontrado La cuenta De César Villa Muchachos Parece Parece ser Que es un jugador Llamado Joshua Es un jugador Llamado Joshua Que Tiene La misma Fama Algunos mutantes Tienen la misma Vida Por ahí Eh Da los mismos Créditos Cuando le ganas Y pues Le han pasado Esas capturas Y César Villa Me han pasado Las capturas A mi Y pues Muchachos Es algo Como que Deberíamos Tratar de ubicar Al menos Ubicar Quien demonios Es ese Tal Joshua Que da Tanto Tanto crédito Para que nos Baje la defensa Para también Famearlo Muchachos Bueno Muchachos Lamentablemente Celsius Hay muchas personas Que no les ha devuelto No les ha devuelto Su Su pecho Y siguen Han sido Perjudicadas Yo he sido Un afortunado Tal vez El único caso Que le hicieron El traslado Efectivo De las Gires Según los Celsianos Dice que No es posible Hacer eso Así de fácil No No tengo ni idea Tal vez Habrá sido Porque habré sido De los primeros En que Entró al juego O sea Desde el año Apenas Inicios del 2014 Y bueno Muchachos Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que Sucede Voy a leer Sus comentarios A ver Que dicen Miren Estos Celsianos Son unos De gracia Miren Muchachos Créditos Nomás Me han dado Que demonios Terno Dice Es por el PVP En la escalera Mmm WTF Nigro Que fue Después del Nivel Papacito Del nivel Que nivel Sigue Después del Nivel Papacito Yo he hecho Un ranking De niveles Muchachos Yo supongo Que después Del fase Papacito Llega El fase Forshy Por eso Digo Estoy Forshy Pero Ese fase Ya lo Pasé Hace tiempo Escalera Dice Si La escalera Al principio Esta buja Y daba Cosa Daba Cosa Como cancha Habla bien Daba cosa Habla bien Habla bien Habla bien Que estas hablando Bueno Martin Campbell Dice Como estamos Estoy sentado No me estas bien Habla bien Muchachos Dice Se quedaron En 150 Como subo Como subo Rápido De level A un mutante Ah con autoclick Muchachos Si llegas A tener Un buen Nivel Así como Negro Channel O como Los cebos altos Puedes utilizar Una cena Un triad Tal vez Hasta un heredero Al visto Cosas tan raras Un heredero Pero lo ideal Muchachos Es unas seres Así nomás Unas seres Pero lamentablemente Pero lamentablemente Es que no todos Tienen el nivel Tendrías que poner Otra idea Es que pongas Tres Globertos O pongas Un mutante Que a ti te parezca Bueno Meta Tal vez No creo No creo Para mi No No es Muy buena idea Un Asimov Porque con tantas personas Que meten Asimov Ahí simplemente depende Quien ataque primero En el caso de Asimov Si estuviera seguro Que tu Asimov Va a atacar primero Que los demás Mamaludos Ahí sí Ah Una defensa de Asimov Pero si no Ni 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 Muchachos Terrible Escudo El que no va a activar El Asimov Y le van a dar El tú no me te cabras Arambambinche Pablo Ornelas Dice Fue Dixon Quien Te juntó las fichas Habla bien Pero no puso Dixon Fue Dixon No Es con D Dixon Dixon Oye Abració de la gata De Dixon Muchachos Yo tengo Yo tengo el link De Dixon Yo tengo Tengo la manera De chaparlo No sé Si ustedes desean Si me llenan Los comentarios De Si pasa El link De Dixon Lo pasamos Muchachos Y le damos Mandinga En directo Y ya más adelante Hago Este Como se llama Un video Hablando Sobre el caso De Dixon Dixon Me robó La cuenta O sea No me la Hackeó Me la robó Porque yo se la di Por SEMP Ok No Por confianzudo Simplemente Y este Como se llama Y pues Pude recuperar El mail Muy difícilmente Y gracias a Celsius Pude recuperar Mi MGG Pero todos Todos los chats Que tenía Todas las fotos Que tenía Se fueron Para la MIRS Muchachos F*** Dixon Me debe una Yo estoy Tras los pasos De Dixon Patricio De Fuerza De Fuerza Y Poder Que hizo Un filtro Secreto No lo puedo Decir Muchachos Pero Si se Simplemente Les digo Si son Realmente Persistentes En MGG Si realmente Son Porschys Van a terminar Siendo agregados Así que Sigan jugando Y no es por Fama Ni Evo Ni esas Mamadas Me valen Cocolizos Ya van a Saber Algún día Cuando sean Forshy Van a Saber Cuál Es el Verdadero Poder Muchachos El Verdadero Poder Lo que Verdadero Mente Te hace Sentir Bien Rico Acá Dice Renato Carpio Migro Mándale Un saludo A Fabricio Melgar Él Dice Que Quiere Ser Forshy Y Acaba De Sacar A Su Tengu Saludo Para Ti Fabricio Melgar El Tengu De Verdad Forshy Poder En Sus Tetas De Acero De Verdad Es El Naringón Por Excelencia Uno De Mis Mutantes Favoritos Y Espero Que En El Nuevo Reequilibrio De Amgi Pueda Salir Adelante Porque Buen Diseño Tiene Entre Muchos Muchachos Ustedes Saben Que Hay Muchos Mutantes Que Tienen Buenos Diseños Quizás De Verdad O Al Menos Que Haga Un Cambio No O Que Fue Movistar Me Estás Saludando Como Estás Bebé Nigro De Hell Dice Nigro Regálame Quisiera 15k De Oro Pues No Más Bien Yo Quiero Que Me Regale Un Poco De Un Poco De Cremas Aunque Sea Un Centavo Muchachos Un Centavo Aunque Sea Para Un Cuadradito De Papel Higiénico Nivel Para Esos Fase Bebé Que Te Robaron La Cuenta No De Verdad Hoy De Verdad Hoy Me Da Risa Dixon Muchachos Como Me Le Vio Me Me Robo La Cuenta Y Ya Había Pensado Que Era Igual Que Robarle No Se Al Primito De La Esquina No Saben Lo Terrible Mandinga Que Le Di Y Les Voy A Seguir Dando Con Pasando Su Link Tal Vez La Gente Quiere Que Pase Que Pase Link No Tengo Ni Idea Todavía No He Llegar A Ler Nigro Dame Tu Nombre Completo Para Apuntarlo En Mi Death Note Habla Gats Muchachos He Subido Un Video En Mi Canal Ya Se Acerca La Película De Piden Hacks Y Aquellos Que No Sepan Que Es Piden Hacks Tienen Tiempo Todavía Para Estirada De Ganso Digo El Jackpot Para Enseñarles Un Poco Los Proyectos Habla Bien Nigro Que Estás Hablando Nigro Que Es Muchachos Este Proyecto Todavía No Lo Avanzado Pero Ya Están Hechos Los Niveles De El Iceberg De MGG Va Demorar Me Va Tomar Bastante Edición Pero Lo Voy A Hacer Y Con Celsius Quiero Llegar A Un Acuerdo Quiero Hablar Con Ellos Para Ver La Manera Muchachos De Crear Algo Que Nadie Ustedes Ha Tenido Desde Hace Mucho Tiempo Y Muchos Hemos Estado Esperando Y Tener La Oportunidad Pero No Ha Sido Posible Me Refiero Al Artas Al Español Muchachos Estoy Pasándolas Al Español Y Todas Las Instrucciones De Juego Al Español Y Todo Al Español Para Lanzar El Juego De Mesa En Español Para aquellas Personas Que Les Dio Interés Por Este Juego Que Terminó Posteriormente Transformándose En Mutants Genesis Bueno Lo Estoy Haciendo En En Español Y Pues Muchachos Pero Eso Es Más Adelante Más Adelante Pero Ahorita Tengo Proyectos Que Ya Voy Avanzando Y Pues Muchachos El Juego De Mesa En Español Se Viene Y Con Nuevas Cartas Esa 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 Siempre Usted Sabe Que Un Creador De Contenido Tiene Que Crear Todo Tipo De Contenido Muchachos No Me Puedo Limitar Solamente A MG Y Pues Como También Les Quería Enseñar Acá Tenía Otras Canciones Que Nunca Saqué En El Canal Miren Por Ejemplo Esta De Esta Fue Por Ejemplo Una Canción Basada En El Ending Creo Que Número 19 De Naruto Que Hablaba Sobre Un Poco Del Momento Luego De Haber Sido Hackeado Por Dixon Muchachos Ahí Les Pongo Unos Breves Segundos Antes De Iniciar Con El Ya Con De Nuevo Ahora Lo Entiendo Esta Vida Es La Que Elegido Se Odiado Y Amado Hasta El Día De Mi Muerte No Importa Cuánto Me Sacrificé Jamás Estaré Satisfecho Procuraré Continuar Casando Robando Y Destruyendo A Los Hackers Hasta Ya Muchachos Hasta Ahí No Más Próximamente En Youtube Ya Está Terminado También Bueno Este De Death Note Ya Más Menos Lo Mis Videos Cambiaré El Multas Yo Decidiré Quien vive Y Muere Tu destino Me Perté Ese Ya Ahora Yo Seré Quien Te Va Juzgar Con Mis Vadeos El Crime Et La Salva Sion Y La Resi Ya muchachos, veo mucha mamadera Y ahora Esta también, bueno, pero esta también más adelante la voy a poner Esta ya es un poco más personal Y creé, hoy día Oye, por eso me he demorado He creado esta canción específica para la leveada de Evo, muchachos Para la leveada de Evo, así que esta sí la pongo completa Después la vuelvo a colocar cuando esté subiendo Evo Escúchenla Si el autoclick no aguanta, haré que aguante Si los ancianos no hablan, haré que hable Viviré siendo el más fuerte Condenado hasta el día de mi muerte Ya ha llegado el momento De demostrar quién es el mejor sin este lugar Con este nuevo descuento Mi poder se va expandir como todo tiene igual Y con mi poder Es lo que hará El obvio se es Se estrella es plan Es tiempo de alcanzar Los observen mi temble El momento ya ha llegado De demostrar mi valía en este lugar Atrás quedaron los insultos Atrás quedó todo un rastro de burla Fuerza Fuerza Y con mi poder Es lo que hará El obvio se es Se estrella es plan El tiempo de alcanzar Los observen mi temble Llegaré hasta los ancianos Si los derrotaré Ya muy largo se hace esta mamadeira muchachos Ya Vamos a seguir subiendo el levo Ya saben muchachos Arriba el yape Creo que no me llegó ni cinco centavos ¿Dónde estaba el bendito juego? Ahí estaba Vamos a cerrar esto A ver muchachos Si viene el gran descuento Si viene el gran Oh muchachos ¿Puede ser o no puede ser? Muchachos Creo que la gente He estado leyendo sus comentarios Mientras he estado poniéndoles Este La music Así que ya nos vamos a bloquear Como no tienen idea muchachos Ya me quedan dieciséis Pichas Ya Les quería compartir un poco De las cosas que andaba haciendo ¿No? Ya se viene La leveada Ya se viene También le voy a poner esa música Cuando esté subiendo ¿No? Así que preparados Muchachos Fuerza y poder Fuerza y poder Paolo Tapia dice Mi ending favorito Y ahora con cover de Nigro Épico Que bueno que te haya gustado El ending Y el opening De versión de Death Note A ver A ver A ver Me quedan ya poco Me queda poco Acuérdense que el directo Iba a durar Más o menos dos horas Así que Bueno no La verdad no creo que dure tanto Tal vez una hora y Y pico Ya más o menos Un par de minutos Ya Ya empieza la leveada muchachos Así que No sé hasta que voy a subir Seré fase bebé O seré fase Aguagú Muchachos Ustedes creen Que ni siquiera Pueda pasar el Evo 3K O tal vez Me tira el Evo 2.900 Tal vez Como muchos dicen ¿No? Nigro Subiste 3 Evo ¿Cómo es posible eso muchachos? No pues muchachos Eison Amaya dice Eison Amaya dice No no dijo ahí Sino que casi se me cae el celular Ah Ah ya Puso el nombre De De la canción Que Que estaba Te puse hace un rato Pero le puso Cabezoncito Si ¿Y para cuándo Esa subida de Evo Nigro? Ya muchachos No desesperen Es que muchachos Acuérdense Ah La verdad muchachos Yo no sabía Que hoy día En Peruvian City Me había olvidado Completamente Que era feriado Si no hubiera empezado Más temprano Justamente La empecé a hacer A las 7 Para atraer mayor público Que a veces Llegaba después del trabajo Y pues para que vieran todos ¿No? Pero ya había Pues eso Ya había acordado La fecha Y todo Y ya la fregué Pues ya A la shit A la shit Y si pues muchachos Debía haber Comenzado más antes Pero Ni modo 85% Acá Josepher Panca Está que se excita Está que pone 85% Y luego Por ciento Jesús Promo Fernández Está también Está excitado Está excitado muchachos Ahora Nigromante Para que es el QR Ah ya Pon el QR Pones la cantidad Y ese Horacio Esa cantidad Te va a llegar A tu cuenta De MG Ahí pones 200 Nomás Pum Le das Llega de una Así que Ustedes dependen muchachos Si quieren subir No mentira No sean mamalones Ya dije Ya Para que me donen Para que mejorara Este canal Poco a poco Por ejemplo La PC Gamer La Webcam Incluso Este celular No se ha apagado Solo Se ha apagado Gracias a la visita De todos ustedes Gracias a que han estado Viendo las publicidades Y toda esa mamadera ¿No? Muchachos Quiero Quiero más o menos Que ustedes vean El ataque De De Misiris En el PVP Porque quiero más o menos Saber Tener una idea Un poco Sobre cuánto es el daño Que voy a subir Y cuánto es el daño Que ya más adelante Van a tener Más que nada Es la CMOV A ver Acuérdense Esto ya queda Para la posterioridad Así que Cuando llegue el momento Quiero más o menos Que ustedes recuerden El daño que hacía Miren Este mamaludo Bueno Mamaluda Miren Hizo 101K 101K Más o menos Y eso que fue Un ataque Creo que neutro Así que Supongo que en Brutal Va a ser otra cosa Aunque creo que Es neutral Ese ataque Vamos a seguir poniendo A ver Vamos a subir un poquito De Evo Martin Campbell Dice Soy Evo 208 ¿Qué fase Crees que tenga Evo 208 Mucha máquina Ahorita No tengo Más o menos Los niveles Pero creo que Eso ya es Super Saiyajin 2 Super Saiyajin 1 Yo me acuerdo Que era Evo 100 Super Saiyajin 2 Evo 200 O 250 Y pues Este Acá dice Ah ya Dice Movistar Que está retrasado El chat Habla bien Muchachos No se vayan Si se van Son unos En paz Porque ya se viene El descuento De verdad Ya 5 o 10 minutos Por ahí Y se van De verdad F Tal vez pueda salir Una Una chaqueteada Pero de ahí Tienen que estar acá No 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 Mejor se queda Mejor se queda No 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 Quédense Quédense mamaludos Miren 121 121 Oh Mamán Miren muchachos Edison Amaya dice Me dijiste Que a las 7 Por las personas Que trabajan Si pues Yo pensaba Que más o menos A esa hora Iban a venir Los mamaludos Pero no Total que Todo el día Les estaba esperando Ahí como cojinomas A que empiece El directo Y yo les he tenido Con las ganas Ya muchachos Ya se viene Ya están sintiendo El poder Ya están sintiendo El poder Pues síganlo sintiendo Porque ahorita Voy a mandar Tres partidas No mentira muchachos Ya Dos Tres partidas Uno más Y le damos Una persona más Que entre Y le damos No mentira No sé cómo es lo que Más Y le de tiktok Uno más Como rompen Como rompen los huevos Muchachos Como rompen los huevos Yo no podría Qué fácil sería ¿No? Ponerme todo el día Así Uno más Uno más Y le damos Uno más Y le damos Uno más No 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 A mí no A mí no me gusta Jugar de esa manera Celsius ¿Cuántas copas? Y Celsius dice Solamente tengo copas En Clash Royale ¿Qué estás hablando? Celsius Te mamaste Celsius Celsius Si me estás viendo Pvp o miedo Celsius Pvp o miedo Te estoy retando Mamaludo Te estoy retando Te estoy retando Acá Ya Voy a leer Los últimos comentarios Que ya se viene El descuento Uff What the fuck Un gringo Un gringo Tal vez porque Me estoy acercando Mucho El brillo Muchachos Ya vamos a salirnos Del pvp Para que la gente Ya no se asuste Ya se viene Ya se viene Vamos muchachos A ver A ver Vamos a esperar Que se llegue Oh 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 Soy tanta madre Lido Que rico Ya cállate Cabezoncilla Que te parece Estás retrasado El directo No Bueno Este Estoy leyendo De a pocos Estoy leyendo De a pocos Los chats O sea Los chats Van después O sea No es en tiempo real No es Que o sea Tú me escribes Y luego yo Digamos Te leo Al segundo Yo te estoy leyendo Luego de De 30 segundos Por eso yo a veces Pienso Nadie me habla Y luego Este En realidad Ya me habían escrito Como 30 personas Muchachos Está muy bien Muy bien muchachos Ya Este Ya Vamos Mira 132 132 personas En este caso Yo creo que si Deberíamos esperar Un ratito A que llegue No sé Ustedes que dicen A los 150 Creo 150 Llegará Llegará Miren 136 Llegará A los 150 Porque ya Ya Voy a subir De evo No sean Mamalones No sean mamalones Muchachos Voy a subir De evo Dixon Mandra que dice Ya subió De evo Dixon Muchachos Creo que no llegamos A los 150 Muchas personas Dicen 7k 7k 8k A los 20k Muchachos Yo solamente Pido 150 El humilde negro Messi campeón Ya parece Tiktoker Claro Pues Código QR Muchachos Ya Una donation Puede ser Donation O no donation Miren 138 A la mierda No MGG Ya no da para más La comunidad de MGG Es unida Pero es Es la puntita de mi uña Muchachos La puntita de mi uña Es MGG O sea La comunidad es chiquita Sube mamaludo Ahorita Ahorita Aguanta 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 Espera Hola mierda Ya ven El que puede puede Ya ven 141 Ya Yo he puesto ya De una vez Es que yo no lo hago Por Ustedes saben que a mi no me van a pagar Ni mierda Por cantidad de gente Que venga A ver el directo Sino Yo quiero Que este directo Se comparta Con la mayoría de personas Quiero que Este Le veo Lo vea La mayor gente posible No en directo Dice Acá dice Te manda saludos Charly Y Como rompen los huevertos Muchachos Diego Reyes Dice Te manda saludos El maldito Charly Charly ¿Dónde está? Aguanta Aguanta nomás Ahí te mete Habla bien Apunta bien Charly Charly Te estoy viendo Charly Charly No 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 le juegues al negro Charly Charly Te va a caer muchachos Ya Se viene Se viene Se viene Se viene El negro que te conviene Habla bien Se viene Muchachos Acá Rojo Carmesis Dice Que lleguemos A los 200k De followers Habla bien Yo solamente quiero 150 nomás Ya Si se perdieron Alguien más F pues F pues Ya no No quieren ver El video O Charly Charly De verdad Como Oh ya Llegamos a los 150 Ya Ya muchachos Lo dicho y hecho Déjenme solamente leer Los últimos comentarios Y ya Iniciamos Ya Ya comenzamos Ya comenzamos Solamente déjenme leer Los últimos comentarios Ya Esto ya es fijo Ya se siente el poder Ah 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 Poder infinito Ah Si Ya siento el poder Ah Me vengo Ah Tanto poder Ah No puedo aguantar Ah Demonios Ah Vamos a poner la música Ah Ah Estoy extrañido Ah 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 Fue el poder 148 Ya Ya bajó a 148 Muchachos Que Que pasó ahí Tanto Creo que Tanto poder Creo que se destruyeron Algunos Evo Evo 10 Y Evo 20 Que estaban viendo el directo Oh Que pasó Estábamos 150 Ah Que miedo Le vamos a Alevear muchachos Ya Ya de una vez Que dice Webi Wow Que carachos Que es esto Levea cabezón Ya vamos Ya muchachos Ya Basta de mamareira Ya 150 Un follower Vamos a subir Ya de una vez Pero Antes Vamos a ponerle Música Campeón Música Porque Como va a haber una Levedad sin música No pues A ver Ya Comenzamos Comenzamos Y se van Ya Se van por Ahora Ahora si Le voy a subir El volumen Ahora si Ya muchachos Esperen Voy a ver Si me estoy Viendo Ya A ver Un poquito Más Para acá Un poquito Más Para acá Un poquito Más Para allá No Ya Ya está Bien Ya está Bien Está Bien Ahora si Muchachos Si el autoclick No aguanta Haré que aguante Si los ancianos No hablan Haré que hable Viviré siendo El más fuerte Condenado Hasta el día De Música Oh Migros Oh Los lentes De Migros Oh Perros ¿Quieren saber Lo que es El verdadero Poder ¿Quieren saber Que es el poder? Yo Les enseñaré Que es el poder Que jacor Negro Que Van a sentir El poder Espero que no teman Porque eso Solamente Es posible En Migros Channel Vienen Enviarnos Galaxias Denme el poder Infinito Y conviertan Este cuerpo Decadente En Migros El Ser Supremo De Angie G Perros Los Lunes Se Estrella No te voy No te voy No te voy No te voy No me No te voy No te voy el momento ultimo begano de un arco dominicano atrasque el poder infinito ese es el poder infinito Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Celsius, inclínate ante los dioses. Celsius, perro. Celsius, ya puede, no me. Oh, Celsius, me. Oh, 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 oh. Oh, ¿qué pasó, Celsius? Oh, ¿qué pasó? Oh, Celsius, oh, ¿qué fue? Mucho poder, mucho poder, Celsius, oh, Celsius, bájale, Dixon, fue Dixon, muchachos, Dixon nos ha troleado, Dixon nos ha troleado, muchachos, tanto poder, tanto poder, o qué pasó, oh, de verdad que fue, muchachos, confírmeme en sus MGG, nos atacan, los coreybots nos atacan, muchachos, confírmeme ahorita en el chat, y nos están sacando la MIRS, están sacando la MIRS, o no nos están sacando la MIRS, están reventando, muchachos, están reventando, oh, qué pasó, Celsius, oh, qué fue, oh, muchachos, no, imagínense, muchachos, imagínense, en pleno directo, directo, ah, a Celsius se le dé la santa gana de hacer mantenimiento, uy, no, uy, no, muchachos, no, 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 no me pueden hacer esto, no, Celsius, oh, qué fue, negro, por esta raja, ya ven, muchachos, ya, que esto quede de elección, nunca, nunca ragen de Celsius en directo, nunca ragen de Celsius en directo, porque, terrible lo que les pasará, terrible, miren, miren, oh, su puta madre, terrible, terrible lo que les pasará, amigos, de verdad, se pasó de mamaludo, el Celsius, no, oh, qué fue, oh, no, muchachos, de verdad, confírmeme, sus MG, a ver, ingresen ahorita sus MG, no, esto lo voy a tener que editar, cuando suba el video de subiendo parte 11, voy a tener que editar toda esta parte, culpa de Charlie, Charlie, a ver, vamos a leer, ya, ya queda de otro, vamos a leer nomás, culpa de Charlie, Charlie, oh, qué pasa, hola, hola, a ver, voy a cerrar este, todo el emulador, oh, qué fue, oh, qué fue, Celsius, oh, qué fea, nunca me ha pasado esto en directo, mira, te dolió, ya ven, uy, el primero, el primero, Josué Ordinola, habla bien, Ordinola, este, me dice, no, no se puede ir, hay error, yo igual no puedo entrar, a la IE, muchachos, creo que, muy, 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 le entre muy fuerte, MG, creo, no fue mi intención, muchachos, muchachos, bueno, ya voy a, voy a comer mi pancita, oh, no, qué sad, qué sad, amigos, no, qué triste, no lo puedo creer, voy a tener que ponerme el polo de nuevo, no, no, no manchen, me volví a hacer beber de nuevo, mmm, no puede ser, se ha hecho un mamaludo, Celsius, Celsius, todo el día que digo, le vea, imagínense, muchachos, si me hubiera demorado más, hoy casi me saco la mierda, no, 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 no me deja, muchachos, sale un, sale un City Bail, sale un, sale un City, ah, no, ya no existe esa mamadera, no, un Dragon City, no más, entra desde el navegador, mmm, no, es que, desde el navegador, ustedes creen que, sí, igual de, de, genial, a ver, vamos, vamos a ver, muchachos, estoy, estoy volviendo a entrar, qué raro, mmm, un Dragon City de Mears, oh, de los 178 que íbamos, ya bajó a 132, valió, cocolizo, jajaja, cagaron, muchachos, ya muchachos, ya no queda otra, na, 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 terrible, lo que aparecerá, en mi Facebook, como es esto, que aparece Villamargo, pero estoy con la cuenta de Necro, a ver, acá, MGG, muchachos, terrible, la Gampi, que le metía en Gigi, ah, no tiene mucha calidad, dice, miren muchachos, estoy entrando, desde, desde el navegador, al menos para sacarnos esa idea, si podemos o no podemos, no, es que no, no se va a poder, no se va a poder, no me deja, no deja, muchachos, es el servidor, no puede ser, en pleno directo, que nos hagan eso, dice, elimina o te cacho, ah, no, elimina el caché, hola, dice Mauro Acevedo, hola, me trolearon, hola, Mauro Acevedo, me han troleado, José tumbó el MGG, quién será José, pero hackean a Necro en directo, no, no me han hackeado, nadie puede entrar ahorita a MGG, pero algunos dicen que sí pueden, ¿no? Elimina y los caché, el espacio y el caché, no, es el servidor, es el servidor, a ver muchachos, aguantá, voy a entrar desde mi celular, acá no hay pierde, este es un celular de gama más poderosa que la NASA, AMGG, ¿ven esto? estos pequeños primates, se llama AMGG, AMGG, miren muchachos, no aparece la barra, pequeños, pequeñitos, chiquitos, chiquitos, bonitos, preciosos, suavecitos, y blanditos, esto se llama AMGG, fue Dixon, fue Dixon, 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 me pude de malas, cada vez que hablo de Dixon, no, miren, no, no deja, miren, ya, más, más explícito es esto, miren, miren muchachos, ni por acá, ni por allá, el celular como que quiere abrir, quiere abrir el celular, no deja, miren, el celular quiere abrir, y MIRS, y MIRS, muchachos, pero ustedes pueden, dicen, yo estoy en el juego, yo ando jugando, negro, hay personas que sí, están jugando, Jackson Silva, sí, oh no muchachos, me dieron mandinga, me dieron mi negro mandinga, ya, ya llegó tu fin, bueno muchachos, se acabó el directo, bueno, subí lo que vieron muchachos, eso ha sido todo, nos vemos hasta la próxima, hasta la vista, y adiós amigos, no mentiras muchachos, oh no, terrible, 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 ya bueno, llegó el momento de hacer algo que siempre he querido hacer, cuando la fase es de increíble, no mentira ya, mucha más madera, ay que fue, oh negro que fue con tu cuenta, negro que fue con tu cuenta, oh que no sé, me llegó un mensaje, a ver, vamos a mandarle, a ver, oh no sé, muchachos, a ver, pregunten, a ver, alguien puede, alguien puede ver mi cuenta, oh, oh que fue, hey, como que está sonando, oh que mamaludo, como va a estar sonando el juego, y, y me, me bota, oh negro que fue con tu cuenta, salió un, oh que estaba pues, muchachos, era, oh, 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 migra, ya cállate, cállate, que demasiado poder, muchachos, demasiado poder, oh, muchachos, oh que fue, oh, oh que, oh que fue, oh muchachos, ya no había subido esta cantidad, me han regresado, creo, ya, que mierda, ya me quitaron el hype, de nuevo, de nuevo, de nuevo, parece que este directo va a demorar, de nuevo, muchachos, hay que esperar a las personas que se fueron, de nuevo, la misma, miren, ya, ah, ya, es que me votó, porque aquí en mi celular, también, todas mis cuentas están votándose, ya, ya, ya cerré acá, ya, ya está todo bien, no fue, Dixon, no fue Dixon, y este, así que, todo tranquilo, todo tranquilo, así que, muchachos, vamos a esperar, vamos, yo sé que ustedes son buena gente, vamos a esperar a las personas que se han ido, vamos a dejar acá el descuento, y de verdad, bueno, buen motivo, ¿no?, para hacer la larga, aprovechen, pues muchachos, aprovechen, uno más y le damos, uno más y le damos, uno más y le damos, no te vayas, no te vayas, uno más y le damos, uno más y le damos, uno más y le damos, no te vayas, no te vayas, ya, muchachos, espérense un segundo, ya, miren, subió de 122 a 130, así que, aguanten, aguanten, aguanten muchachos, ya va a comenzar el Evo de nuevo, que regrese a los 150, y regresen a los 150, uno más, uno más y le damos, uno más, uno más y le damos, como eso TikTok, o que se pone en carteles, y le dicen, no quiero trabajar, por favor, doname, no, de verdad, puede ser, uno más y le damos, uno más y le damos, ya, muchachos, espérense, 150 150 y comenzamos Porque ya estaba en 170 y pico Y pues Se subió, ¿no? Se subió de ranking, 150 muchachos Que regrese toda esa gente que se había ido Y continuemos con la gran Yo ya la iba a seguir, de verdad que ya la iba a seguir Pero miren Celsius como se cayó Para atrás Hasta los dioses temblaron Temblaron por Mamaludos y fases bebés Vamos Suban mamaludos, pucha máquina En vez de subir se fueron, creo Vamos, vamos Que suban, que suban Pásenle la voz Ya se arregló Al fasebook De negro Suban mamaludos, si no Ahí cortamos el directo Si no hay donación, lo corto, no mentiras En verdad que hay mamaludos a la gente No, que dicen Y no hay donación, ni lo corta Corta mesa, le diría A ver, se quedó desde la YouWalking Vamos Díganle al abuelito que regrese al Facebook Al directo A la trampa Que de nuevo abra el directo Para que vea de nuevo Neuro Shannon Que haga la pinta de que está chateando No, que abra el directo Díganle de que ya se arregló Vamos, vamos, vamos Ya Que sube, miren Está subiendo 128 127 Ah, no sé contar 127 muchachos Miren muchachos Ya, aprovechando Quiero que llegue a 150 muchachos Aprovechando y compro estas picaras Muchachos Me han venido todas rotas ¿Cómo es posible esto? Por eso Por eso muchachos Nunca compren las primeras galletitas Que están al frente Siempre compren las que están atrás Porque las primeras Son las que se caen Acuérdense muchachos Negro Dando lecciones de vida Desde tiempos inmemorables Muy bien 132 Vamos bien muchachos Ya, quédense No sean mamaludos No sean mamaludos No se vayan Ya estamos por reanudar Ya está ya Ya está ya Va a volver Ya ha subido un par de Evos Ya si se la perdieron Por mamaludos Se la perdieron Ha subido ya Creo que sin Evos Era Evo 2832 He subido sin Evos Dice Oh enigro ¿Dónde está el cabezoncito? Que concha A ver ¡Cabezoncito! ¡Hala Dios! ¡Hijo enigro! ¿Qué pasó? ¿Tú? ¿Por qué se cayó? Es que dice a mí Mi doble cuenta de Génesis Oye, ¿qué? Ah, ¿verdad? Que tú estás en el top de Génesis ¡Claro, enigro! ¡Deja jugar, caramba! Ya, ya, ya Cáete Ya, muchachos Ya vamos a reanudar Vamos, vamos, vamos Que sí se puede Uy, muchachos Yo creo que la mayoría Ya sacó la vuelta Sube, sube Dicen, no Espérate, espérate Es que toda la gente Que estábamos ya iniciando Se fue Estamos 150 ¿Qué pasó? Cerraron el chat Se fueron a la mir A la mir El que se sale es gay Sí, de verdad Uy, ya sé ¿Para qué dijiste? El que se sale es gay Se salieron dos Dicen Valor Valor a la luz Voy a subir Voy a En vez de subir Voy a hacer que me bajen los pantalones ¡Hala, eh! ¡Hala! Ya, muchachos Ya, creo que Es pesazo nomás, ¿ah? Creo que es pesazo nomás A ver Unos cuantos más Y le damos Unos cuantos más Y le damos Yo creo, ¿ah? Ya A la cuenta A la cuenta de dos minutos Ya, el que se va Se fue ya Dos minutos Dos minutos, muchachos Ya Y si se quedan Se quedan Si no, ya Gancitos, marineras Y se fueron Por ahí ¡Bah! Ya Acá Se quedan los más falsos Ya Vamos a comenzar Miren, acá tengo Las ocho Ocho y dos Le damos Ocho y dos Le damos Terrible Se salió el Manuel Ewe ¡Hala, bien! Muchachos Yo siempre tengo Unas dudas En la vida Si existe un Manuel Ewe ¿Por qué no existe Un Piel Ewe? ¿Ah? Un Cabezal Ewe Un Campilewe Habla yo Yo creo que pueda haber ¿Ah? Manuel Ewe Piel Ewe Oreja Ewe Lengulewe Nariulewe Ojelewe El multiverso Del Manuel Ewe También existe Se dice Se dice en la leyenda Que combinando Todas las partes De los Lewe Se forma Dios Lewe ¿Qué estás hablando? Ya cállate Ya Muchachos Oye, el tiempo pasa lento ¿No? Acá sigo Viendo que son las ocho Muchachos Ya se viene el directo Mejor dicho Ya estamos en directo ¿No? Ya se viene el descuento Muchachos De nuevo Reanudando Ya Pasó un minuto Que era un minuto No más muchachos Ya no se vayan No se hacen No te vayas Tú que quieres ir al baño Y vas a apagar O quieres ver este Tu sabumafu Espérate unos cuantos minutos Ya Ya va a iniciar esta mamadera Más bien Necesito Sí Cristian Vivo Eso también Pero no puedo decirlo Por el chat Sí Me salí Se salió Mariel Tócale la cabeza Cabezón Ya Muchachos Uy miércoles Ya Ya va a comenzar 144 Ya Muchachos Ya vamos poniendo la música Poniendo ya de nuevo Bueno A un soporto Are que aguante Si lo sé Que aguante ¿Cómo que Are que aguante? O todos los suscriptores Están viéndome Y dice Are que aguante Habla bien Habla bien O que fue Ya 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 A ver Ya A ver Vamos a ver Ya va a comenzar muchachos Tengo que alistarme Ya Ya va a comenzar Si se va Y piña Necesito canalizar un poco Si el autoclick no aguanta Haré que aguante Si los ancianos no hablan Haré que hable Viviré siendo el más fuerte Condenado hasta el día de mi muerte No se puede Necesito ser 150 A ver Vamos Fuerza Fuerza A ver Se viene Mejor Acomodando Las células Acomodando Las neuronas Acomodando Las moléculas De saliva Acomodando Los olores Muchachos Ya Ya se viene Oh si 150 Oh muchachos Oh muchachos Oh Alemonio Oh 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 Si me quitas la cuenta Te les voy a Frank Y se te capito Oh Oh Si Contemple La magnificencia El poder de los dioses Van a ser Si amigos Les voy a hacer Pequeñas partículas De todo el polvo estelar Vamos Vamos El poder de los mamarrachos Te matan fuerza Pedazo 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 Manuelito Te espera a eso Mi Manuelito superando Confusionó Con Brain Wolf Me correcta Me podría llegar a este Evo Oh Oh Si Oh 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 ¡Aguanta! Aguanta ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Aguanta! 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 Muchachos Ya Me faltó un poco Ahora sí Ya saben que el patonero después de que el periódico ¡No me jodan! ¡Cuando pasen los niños subiré! ¡Nos queden! ¡Demasiado poder para Celsius Love! ¡Oh demonios! ¡Voy a destruir esto de todas maneras! ¡Fuerza y poder! ¡Fuerza y poder! ¡Fuerza y poder! ¡Celsius! ¡Temblo! ¡Temblo! ¡Celsius! ¡Mir Celsius! ¡Vamos Celsius! ¡Aguanta! ¡Aguantada! ¡Si los suscriptores no aguantan! ¡Se las mete y vuelve a la dignamente! ¡Si el autoclick no aguanta! ¡Hare que aguante! ¡Si los celsianos no hablan! ¡Hare que hablen! ¡Ahora sí muchachos! ¡Viviré siendo el más fuerte! ¡Condenado hasta el día de mi muerte! ¡El barquito! ¡El barquito! ¡El barquito de One Piece! ¡Hala bien! ¡Hala bien! ¡El barquito de One Piece! ¡Está lleno! ¡Muchachos! ¡Es terrible! ¡Lo que va a suceder! ¡Oh que fue! ¡Me regresaron! ¡Oh que pasó! ¡No! ¡No! ¡Ya no me voy! ¡Ya sí nomás! ¡Estoy desgarrando la garganta! ¡Ya ya! ¡Voy a subir nomás! ¡Ya! ¡Eso ya está subido! ¡Como Celsus! ¡Como le gusta el choripán a Celsus! ¡Estoy subiendo el lego como tres veces! ¡Ah Celsus! ¡Inclínate ante tus ropgaderos! ¡Ya sí! A ver... Ya está poniendo despacito porque creo que se ha crasheado cuando le he metido el último y se mandó y dijo ¡Ah! 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 me parecola como Celsus! ¡Ah! Y llegó loco! ¡Ay loco! ¡Y los pietes como Celsus! ¡No! ¡No le llegó ni un centavo! y pues ahora sí se viene los hijos ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Cajes, aj, joder! Si los cebo saldos No puedo ¿Qué pasó Macuin? Ya, 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 como les cuento El momento ya Muchachos, pensé que iba a subir más De demostrar tu maravilla Ya, cállate la boca Esperen, muchachos, me gasté 80 de horas Muchachos, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Ok, pero Podría haber subido un poco más, creo A ver, mi ojo 200 millones, bueno, subiado Muchachos Ya no puede ser Ya no puede ser, ya Muy transarado Ya, pásenme mi agüita de coco Estoy de ser Muchachos, ¿cómo es posible? De nuevo Cuarta vez que El MGG se cae El MGG se cae, muchachos El MGG literalmente se cae Cuando yo Cuando yo subo de Evo El MGG se cae Y todo el juego se va Para la mierda Hay varios que no pueden entrar El negro no puede entrar Que no sé qué No sé cuánto ¿Qué hiciste? Muchachos Muchachos Un vacilón Un vacilón, muchachos Los suscriptores no aguantan Haré que aguanten Muchachos Muchachos Ya vamos a ir poniendo la rola En este lugar Atrás quedaron los insultos Atrás quedó todo rastro de burlado Esto Me dijeron Fuerza Y por mi poder Es lo que era No, no, no Mira, te estoy haciendo Te voy a llamar Yo soy mamaludo Mira, Celsius Tu c*** es una mierda El c*** es una mierda El c*** es una mierda ¿Cómo es posible que sería Valtar el cinco veces? Solamente Tu me hizo unos cuantos Evo Tante erilucho eres Celsius No sabes contemplar el verdero Por él Ay, ay, ay A ver, vamos a cerrar esta mamadera Les apuesto, muchachos Que voy a regresar Y no se ha subido al nivel máximo Y todavía el Evo Le han restado algunos créditos Ah, de nuevo La misma Mandinga Mandinga como C*** Ah, demonios Este negro está de crazy Está de crazy Nigro, llegó tu fin ¿En qué vivo estás, Nigro? C***, imagínense que se estuviera Durante bastante tiempo No llegamos, c*** Uno más y Uno más y le damos 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 Uno más Un asunto Un yape, pues, muchachos Puede ser o no puede ser Un sencillito Muy sencillito, muchachos Oh, muy triste, amigo Muy triste C***, cojo liso Yo le voy a cantar C***, t***, t***, mandinga Tu juego no aguanto mi poder Hoy muchachos Primera vez, yo he visto Que se haya caído El Evo, o sea el descuento de Evo El juego por una leveada, pero esta vez No sé si a ustedes También les ha pasado cuando han estado leveando Les ha pasado esto Wow, increíble Cada día, cada día más Arambambinche, negro Cada día más Arambambinche Y Sergio, cada día más pase bebé A ver, que A ver, creo que me han donado 800 dólares Creo, no me han donado Ni, no me han donado ni Por la website Me hacen tomarme segundos para tomar mi captura Una más y le damos A ver, este, vamos a ver Vamos a ver A ver, vamos a ver Ahorita regresa Ahorita regresa, aunque creo que ya Fuiste baneado Javier Lozada dice, fuiste baneado Culpa de cabezoncito, sí Por estar jugando Su bendito Génesis Estaba topeando Muchachos, si alguien tiene Génesis Quiero que vaya al top Y bueno, si desea O cuando pueda Vaya al top Y va a ver mi nombre Estoy en top 1, muchachos Fuera sin poder De verdad Fuera sin poder Fernando Gallardo dice Causa MGG no aguanta nada No aguanta, muchachos Que fue, negro Se cayeron los servidores Sube y juega una batalla Oh, muchachos Estos se decían No son una MERS De verdad que Ala No sé qué decir Ala Se mamaron, ah De verdad se mamaron No me quiero ir a otro juego Porque yo sé que ahorita va a volver Y parece que vamos a tener Que bajarle la intensidad Porque Porque de terrible Tuve que poner la falda A celsius Ay, ay, ay Bueno Estaré comiendo una pícara Ni modo Una pícara Les invito, muchachos Buena Buena Ah La portada que están viendo La miniatura que están viendo En el canal La hizo Javier Lozada Muchas gracias Un buen editor Para mí el mejor editor De MGG Muchas gracias por eso Muchachos Si ustedes vieron Más o menos Hasta que vos llegué Yo creo que Ya está yendo más Muchachos Porque Más o menos Esta era la cantidad Será la cantidad A la que tenía que llegar Pero bueno No sé Celsio La pregada A ver que dice la gente Escriban, escriban No van a donar ni MIRS Pero Al menos escriban Mamaludos Mamaludos ¿Qué dicen? XD XD O de Polar En vez de Carcajearte Debería decir Pobre negro De verdad Tu directo Me ha llegado Al corazón No podré dormir Esta noche Porque no podré Saber el verdadero Poder de negro En el verdadero Descuento Pero no Me puso XD 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 Ese será Rico Bueno muchachos Voy a leer Un poco Los comentarios Ya Que no pude leer Mientras estaba Leviando Por ahí me decían Mucho poder LOL Dice Se embriaga En poder A ver Que creo que decía Tu MGF murió Dice Charly Charly Dixon Están que me hacen El pare Muchachos Pon tu defensa Con borrascas Con respuestas Modric ¿Qué? Modric Se va a jugar Con Messi Este fin de semana David Beckham Viajó a Cro... ¿Quién es ese mamalón? Terrible Spam El que me llegó ¿Ah? No A esos De Spameros No perdonan Ni siquiera A los Spam De De 100 Viewers Pi, pi, pi Causa El código ¿Para qué? Ah ya Lo mismo ¿No? ¿Para qué me dice el código? ¿Cómo van a preguntar eso? El código es para que Subas de Evo Uno más y le damos Uno más y le damos Muchachos No, de verdad Que Celsius Se pasó A ver No me quiero quedar Acá solito Háganme conversación A ver Algunas Algunas preguntas Que quieran hacerme Aprovechen Aprovechen Tal vez algo De sus MGG Algún consejo Mientras Retomamos La señal Se ha hecho Mamaludo Aprovechen Aprovechen Uno más y le damos Uno más y le damos Uno más y le damos Uy, Mr. Y ¿Qué hace por ahí Mr. Y? Mr. Y Recibió Un terrible Balazo En el directo Me loquea De verdad Me loquea Esta vez Mr. White Negro A ver Hablame escrito Como Mears Ya, aguanta Aguanta Julián Que te En España Ya te leí Mears Julián Moreno Dice Negro Negro Para matar El aburrimiento Una adivinanza ¿Qué prefieres? Este No, 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 no No, 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 no ¿Tú crees que un ser como yo va a caer en eso? ¿Qué prefieres? Ninguno Ninguno Yo prefiero Ver Hortalizas Creo que yo mismo me trollé Creo que yo mismo me trollé Muchachos Negro ¿Cómo hago para tener tu tag? Ah, necesitas agregarme Nomás Mamaludo Agrégame Mándame tu solicitud Y ya estás Listo De verdad Celsius MGG Se cayó ahora sí Pero bien rico Bien rico Se cayó MGG Acá le ponen Messi Le gana a Cristiano Lul ¿Cuánto mide? Yo miro 1.79 Bien troll, ¿no? El destino Y el Diosito O Papito O Papi Rey Como le quieran decir Bien troll, ¿no? Me puso 1.79 Y por un centímetro No llegué a 1.80 Muchachos Diablo Percho Santos Dice Hola Si arra y abre el MGG Sí, de verdad que sí A ver, vamos a hacer eso Completamente Ah, completamente ¿Cuál es el mejor mutante sable? Uy, para mí el Urgan Aunque, o sea En cuestión de aguante Y daño El Urgan Encima que tiene 3x3 Y buena respuesta No hay mucho que pensar El Urgan De verdad es un papacito Es un papacito Es más Muchos me han hecho A mí me han Me han hecho caracterización Del Urgan Como si fuera un simbolismo De fuerza Del Urgan Muchachos Como que uno más Y le damos Y ni cargas Uno más y le damos Uno más y le damos Ah, ya subió Ya subió Oh, más bien Uno más y le damos Y más bien fue 30 menos Y le dimos Se fue Se fue Que se fueron De 130 Llegó a 94 Esos que están llegando Porque se fueron MGG la mía ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? A ti te hablo El que acaba de llegar ¿Por qué carajo te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Ven qué? Hay que doxearlo Ya, ya Quiero que Oh, ¿por qué te fuiste? Se fue Ya, ya, ya Se partió Se partió De 94 Se volvió a ir No, ya No me digas nada Ya, ya No, ya Quédate, quédate Oh, se fue Que daño 94 Bajó a 92 Qué insano Manuel Ewe Cayó Manoel Ewe ¿Qué pasó? Manoel Ewe ¿Se cayó? ¿Qué pasó? ¿Se cayó de su cama? ¿Se cayó de las escaleras? ¿Cómo que cayó? ¿Qué? O se le soltó el estómago ¿Qué pasó? Con Manolitas Pensé que me eliminaste Ha sido el fake El nigro garca El nigro garca Cuidado muchachos Con el nigro garca Ya muchachos Ya mucha mamareira Voy a estar leveando Pero despacito Despacito La 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 Despacito La 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 Suavecito Me doy a Celsus bien suavecito Despacito A los Si Si mis suscriptores No aguantan Haré que aguante Así Suavecito Suavecito A ver Así hay que subir Como Faces bebés Como faces bebés porque de verdad se no aguanta uno más y le damos uno más y le damos así suavecito hoy muchos también devuelto el horacio de mamá de mamá de hacer no hayamos pero que 130 a ver por acá a ver algo lo yo ya subía no hay necesidad de volverme a bloquear ya demasiada mamadera porque se lo que hay y piensa que es para él la plata pero en realidad es para mí mamaludo mamaludo josef rodríguez dice hasta él dice manda un saludo alma maría a la ley esto me suena me suena troll bueno igualito lo digo alma maría gozo ojalá bien le mando saludos alma maría gozo y extraño creo que me han troleado pero que miércoles se va épicamente si se puede se puede la mierda ese que llegó pero ya estamos volviendo porque te fuiste el que acaba de llegar porque te fuiste sabes cómo puede solucionar ese problema ya sabes ya sabes ya sabes carajo sube uno más y le damos uno más y le damos ya 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 de Celsius está bien fase bebé, dale más que un fase bebé, despacito, le damos a Celsius bien suavecito, porque Celsius no aguanta ni siquiera un crédito, se cae su server como si fuera chiquito, suavecito, los servers de Celsius solo aguantan 2 personas, por eso su juego de Genesis se cae con 5 personas, a la que, despacito, le damos a Celsius bien fase bebé, porque él es bien, re pechaje, es Celsius es todo un mamón, por eso yo le doy con esta, a la ayer, ya muchachos, así despacito, de verdad, despacito, despacito, así hay que hacer así, porque si no se me cae, se me cae el directo, se me cae el directo, no, no, así de a poco ya, a ver, a ver,¿qué dicen? mi para trolear sirve, xd, sí, sí, sí Ya, ya, trolleando Sí, sí, no sé, me han trolleado Y no entendí ni qué me dijeron No, lo trollearon al negro No, no, qué, qué, qué dije Alma María Gozo, pues Alma María Gozo A Alma María Gozo Alma Alma María Gozo Al Ma Alma Alma O qué O qué fue Cómo que mamaría Gozo Qué Estás insinuando Estás insinuando que Terrible, cállate, cállate la boca Cállate la boca O qué rico Alguien me dice que rico Cómo lo podemos decir O qué fue, ya negro dicen Ya te envíes soli para recibir Tu poderoso tajo Sí, sí, sí Manden solicitud A ver Despacito Despacito Censio Despacito Muchachos Porque de verdad Censio se pone bien baby mod Bien baby mod Muchachos Muchachos Está bueno Está bueno Sí, no más Hay que darte Porque si no Se cae No, no Ya métanse su saludo Por el oro Tampoco como que mande saludos Ya no quiero mandar saludos Ya me he dejado un traumado Con la anterior Porque yo pensé que ya Era un saludo para alguien De verdad Alguien bueno Alguien de buen corazón Y en total Termine Yéndome al mundo Del brazos No, no, no Se pone la canción Ya, vamos a pasar la canción Ya, va Javier Lozada Quiere que ponga la canción Ya, despacito Si los suscriptores Si el autoclick no aguanta Haré que aguante Si los ancianos no hablan Haré que hable Viviré siendo el más fuerte Condenado hasta el día de mi muerte Esa canción me empila Aguantan Y ya, ya, y no más Aguantan Aguantan Negro Bájale, bájale A los hats Eh, eh ¿Me estás haciendo mamarito? A ver, a ver Miren muchachos Muchachos ¿Ustedes qué creen? ¿Aguantamos O no aguantamos Aquí? A ver A ver muchachos ¿Juntamos O no? ¿Juntamos algo de crédito? De verdad Mamaritos ¿Ah? ¿Han visto, no? Que me han dejado así Con poquito Como para subir Dos cebos más Y con mi poder Miren muchachos ¿Cuánto me falta? ¿Pero cuánto me falta? A ver, a ver, a ver Miren acá El de hoy Dice Me falta veinticinueve de horas Para subir otro evo ¿Qué mamaludo? ¿Y acá cuánto me falta? Ah, no, acá sí me falta algodón Ah, no, pero esto No, pero sí Sí lo consigo en una hora todavía No, pero eso ya lo subo después Muchachos Yo creo que ya he dado lo máximo Este es mi evo O sea, voy a subir Eso aumenta de unos 10 evos más 10 evos Creo que lo voy a dejar en 3,070 o 3,080 Pero por ahí Muchachos Porque ahora Voy a seguir parmeando un poco Voy a jugar un poco Y ya pues Ahí nomás quedó Creo, creo, creo No sé No sé No sé la matura Porque también Me falta recibir horas Ah, no, pero dicen 48 horas No, creo que no llevo Bueno, muchachos Eso es lo que hemos llegado Eso es lo que hemos llegado Oh, mi causa, miro Grita Ya grité Ya hace rato Ya ¿Cómo te encuentras en Facebook? Duerman a ese Omar ¿Cómo que fue? Sí, por favor Ahí están mis amigos Los Benecos Para que lo duerman a Omar Habla bien Nigro Mándame No, pues Mándame Mándame un saludo Habla bien Yo Yo no voy a conocer Esta pues Muchachos ¿Qué quieren que hablan? Hoy, nigro Grita Ya Eso ya lo he leído Espera 5 segundos Cara Leve Si no Cae Dice Nigro Saluda A mi novia Habla bien No, no, no Ya, ya Bajale el volumen Nigro Que fan Desde que era fase Refe 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 Aguagú 300 Ya, muchas gracias Saludos para la gentita de Ecuador Bolivia Chile Argentine Y obviamente Peruvian City Desde New York Hasta Italia Porque he conocido hoy día A un suscriptor Que era de Peruvian City Y había viajado a Italia Interesante muchachos Le he dicho que me Le di unos euros Puede ser O no puede ser muchachos Bueno fuera Que en el chefe Me dirán créditos Muchachos Pero miren Cuando le veo Cuando juego acá Miren lo que me da NIRS NIRS me da NIRS me da Estos mamaludos Sacrime de cristal NIRS Déjame ver al niño A la niña Yo subí 3 egos Como De verdad Yo creo que me trolean Como que van a subir 3 egos Muchachos Es muy poco Muy poquito Muy poquito Yo no subí nada Me falta algodón de créditos Hola Hola Gipsy A mi me vi Pues Masacrando a Curipod Oh ¿Dónde está Curipod? Sigue vivo Está muerto Se lo llevó El fenómeno del niño ¿Qué pasó con Curipod? No lo veo Desde que pasó El huracán Dorian Será posible Y aparte Yo lo vi en un avión Será posible Que el huracán Dorian Se lo llevó a Curipod? Nunca Enventaré La muerte de Curipod Solamente sé Que desapareció Llegaron Nuevos discípulos De Curipod Hay el juez ¿De qué? Hay la ¿Cuándo más se le damos? ¿Cuándo más se le damos? Este El cuerno Para que subas de Evo Condenado a su energía de mi madre Y te va a aparecer algo Tú le escribes Ahí la cantidad Y ese oro Te llega a tu cuenta En one nomás En one En one Así nomás Así nomás Y ahí enfocas el cuerno Y ahí te sale Yo creo que puedes escribir Quiero ser Evo Cuatro K Le pones Cuatro mil Le das Ok Y ya Ahí llega De una De una Cuatro mil Evo cuatro mil Evo cuatro mil Y te llega Evo cuatro mil Terrible Terrible Nigro se va del canal De verdad Que yo Chapo mi maleta Y saco la huel De mi canal Así Si pasa Esa cosa Me desconozco Habla Jack Fuerza y poder Suscriptores Aguantan A ver Que aguante Nigro Tengo como 8K de pichas Jackpot Para tirar Y sacar Corazio Subo De Evo O mejor Lo guardo Para otras cosas No No seas maludo Sube De Evo Nadie Que tenga Este oro Para Para tal cosa Para No Nada Olliente Olliente Este momento No es para Guardar No es para Guardar Este es Para gastárselo Todo Todo Mamaludo Aquel que no se ha gastado Créditos Y oración Este descuento Porque este es lo más Te ganó Al impredicable 90% Este descuento Nunca ha llegado Nunca ha habido Muchito Se termine La última misión De fin O que fue Que tal Todo Va O el banco Necesitas ayuda Ayuda Que me conecta Aunque no dice Dice Este Si ¿Te importaría Volver a apretar Los tornillos Del detector De Bosones? Ah Parece que esto Está Se avanza Mi abuelita Decía Que hasta podía Donarle a Nígros Channel Un centavo Y ustedes Miserables Suscriptores No le han donado Ni una Partícula De saliva Ok No Mi abuelita Siempre Decía Más vale La vida Que la Longaniza La bien Más vale Dice La vida Es más fácil Con un reato Termo Que mierda Les hablaba Bueno Solo hay un problema Tenemos muchas piezas Sueltas Para trabajar Pero no tengo Herramientas necesarias Para ensamblar Los artefactos Correctamente Los artefactos No tiene Si la soláramos A una temperatura Muy alta Podríamos hacer Que Dixon Vuelva A la vida O Un instrumento Galáctico Es que si Es que esto Vamos a Estar En la misma ¿No crees? Tiene un Su propio Este balazo De integrado Desde su último Encuentro Como los tres No es cierto No podría ser Que sea Evo Chocá Continua fusión Se conoce Tipo de Alianziones ¿Dónde se habrá metido Esa mamaluda? ¿Alguien la ha visto El día de hoy? ¿Cómo va a poner Non? Non Jejeje Ahí le Illuminati Tiene la Eva Yo hice en el intro Que los Sercianos Son Illuminati Non ¿Por qué pone Sis? Non Pero Pero No debe andar Muy lejos Traigan a Brian Wolf Necesito sus pelos Para unir Los cables De aleaciones Termonucleares Y seguro Que esta vez Jugando a los superhéroes En la ciudad Está la Miss En plan Rasking Biles ¿Qué? Dice Ya veremos Sígueme a este Con Capitán Vamos a buscar a Miss ¿Qué? ¿Qué? Vamos a buscar a Miss No Las bolones Uy no ¿Qué? ¿Continua esta La misión Mamaluda? ¿Qué? 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 Ganas sin combate Desde JCJ Oh Qué mamalones Muchachos Yo creo que ya Vamos cortando Nomás Escriban en los comentarios Si les gustó La leveada de Evo Porque después Yo voy a editar Los pedazos De la leveada de Evo Y pues Muchachos Ya Los iré subiendo Si el autoclip no aguanta Haré que aguantar Si los ancianos no hablan Haré que hable Viviré siendo el más fuerte Condenado A que se caigan los servidores De Celsius Cada 5 segundos Ay, ay, ay A ver Vamos a leer los comentarios A ver Voy a contar Creo que dos minutos Para que empiezan a salir Los comentarios Voy a jugar Nomás No voy a hacer ninguna pregunta Voy a estar Jugando Ya ha llegado el momento No podemos dar quién es el más por sí de este lugar Con este nuevo respeto Mi poder se va a expandir Como todo tiene igual WhatsApp Y con mi poder Leo los comentarios y ya me voy Ya creo que ya más o menos pasó el tiempo Ahorita leo ah porque es que estamos a distiempo muchachos Ahorita si me pongo a leer los chats Leo los chats que me escribieron hace 60 segundos Ya es más que nada como para despedirme ah Ya que ahorita el que me están escribiendo ya valieron que salía porque ya no los voy a leer Porque yo ya termino de leer los que están Ya saco la vuelta nomás Espero sinceramente que a la gente le haya gustado ah Más o menos he hecho esta obra como para que todo el mundo pueda verla Si no vamos a retroceder nomás y mira Bueno muchachos Voy a leer Uno más y le damos Uno más y le damos Bueno genial Veando el Evo nos vemos Cuidate este Cuidate este Cuidate Jace Pero que cosa Con más o menos para que nos agregues en Facebook Que mamá Dios Tienes que aprender a usar la telepatía muchachos Y ahí se me manda No Manda tu solicitud pues De que manera vamos a hacer Manda tu solicitud Y luego los query Voy a ir Separar los buenos jugadores de los queryports Y las doble cuentas Mayormente las que se van son las doble cuentas Ay Algo difícil Pónganse foto de perfil Foto de perfil va de hachazo No yo no acepto a nadie que no tenga puro perfil Nigro se bajaron la canción No la encuentro en YouTube Uhhh Ya bueno era algo de esperar Porque esa canción tenía harto copyright Pucha máquina Bueno ya Para que es el código Ya leí eso Dice Nigro publica la canción o te la compras Hala bien Hala bien Nigro puedo usar muchos queryports Para generar crédito No tengo otras opciones Bueno ya no queda de otra Polar Saludos a Polar Salud una donación Salud a Uno más y le damos Uno más y le damos No mentira Este Dijo que Le gusta el macho Hala bien Hala bien Confirmo Miro te bajaron la canción No hayan puesto Ah esto ya lo leí Y me gusta la voz de Ah ya Me gusta la canción De El Mejado Dino De Johnny Wolfe Pero yo ya no me acuerdo Como era Era este El Mejor El Mejor Vino O el Mejor El Mejor Ay La Mejor Bebida Es la etiqueta negra De Johnny Wolfe No me sale la voz Pero si era un momazo Johnny Wolfe No Blue Label Blue Label ¿Por qué me puso Johnny Wolfe? El Mejor Dino Johnny Wolfe Es la etiqueta negra Si los celsiusos no hablan Arekia ¿Qué lo haciera? Chao Chao Richard Dexter Ayer son López Grande Negro Ya vean Recién Ya estoy escribiendo Ya todos se van a hacer La tucumeme Yo ya los estoy leyendo Ya Para que se vayan Vayan mamá Vayan con Dios Ya el directo Termino Y esto solamente Estoy jugando Como para ya decidirme Ya le vi Todo ya Hasta los servidores De esencia Se cayeron Quiero un nerd Pero aún así Estábamos Esa canción Está buena God, God La esperaré Con mucho Por el pool ¿Cómo te encuentras En Facebook? Encuéntrame Como Andrés Curibot Andrés Curibot Ahí no fue que Te quedaste En el inicio Osío Y allá Por el video No ha tenido No ha tenido Destruir mi ropa Cuando estaba Subiendo de Evo Se hizo añicos Todo Todo El planeta Sembló Se hizo Mirce Libro ¿Cuánto poder Aumentará Para el cabezoncito? El cabezoncito Tengo que elevar El Pilsen Es un elixir Bueno muchachos Ahora sí Ya Buen directo Una vez más Democitando la fuerza Y poder Bueno Esos son todos Los comentarios Que llegué a leer Y si alguien más Escribió Pues Espero que De todo corazón Les haya gustado El video Y Bueno Yo ya Le voy a apretar El botoncito Escape Al aire Oh no Oh no Nigro Y ya me voy Despediendo Muchachos Fuerza Y poder Que la fuerza Y poder Nos acompañe A todos ustedes Son las 12.41 En Perú En Perú Y llegué Al Evo De 162 Me hubiera gustado Llegar un poquito Más lejos Pero Hasta ahí No más llegué Muchachos Soy fase bebé Aún sigo siendo fase bebé Bueno Ni tanto No sé Si subí algo Hay alguna más malo Que subí Como Mir Pero bueno Bueno Está bien Está bien Pude haber subido menos Con un descuento de 80 Bueno Ahora si muchachos Me despido Nos vemos Hasta la próxima Hasta la vista Y adiós Mamaludo